Tenemos 41.833 personas estudiadas desde el inicio de la emergencia epidemiológica hasta el día de hoy y los casos negativos suman 24.801, que es el que pueden ver en sus pantallas en la parte superior izquierda, en color verde. En color rojo, los confirmados acumulados, 15.576 casos positivos a SARS-CoV-2 y los positivos a una prueba antigénica, que son las que está realizando el gobierno estatal en los distintos módulos que se encuentran distribuidas de manera estratégica en el Estado. De estas suman 4.445 muestras positivas, 1.456 sospechosos acumulados que tendrán que pasar a uno o a otro grupo y confirmados activos 2.026. De funciones acumuladas, 1.827 defunciones.